Mira, esto es una cosa, creo que voy a tomar este video aquí, ya que uno llama por teléfono a Carlito, a toda esa gente aquí en el municipio de Los Palacios, que no te oyen, no cogen teléfono, no te ayudan, vas ahí, están en reunión, en reunión, para resolver nada, entonces yo te voy a enseñar lo que hace ocho meses ya lleva esta construcción aquí, la madre de tres hijos, mira, madre de hijos, niños chiquitos, menores de edad, como dice Díaz Canelo, que hay que ayudar, que hay que hacer casa, que puta casa chicos, ustedes se están cagando aquí en el municipio de Los Palacios, en esta mierda aquí ya chicos, ya uno está cansado de mentira y mentira y mentira aquí, y de reunión y en comida y en comida, hasta cuando es lo tuyo viejo, mira, este tema acá, mira, mira que clase de zapata, mira, que clase de zapata de casa, mira, mira, tú crees que esto sea construcción, mira esto, eso, mira, eso es una cosa, eso, eso es una puta viejo, mira, camina para acá, mira, mira, me hicieron cargar piedra a los cingados estos, aquí, mira, mira, tú crees que eso sea una construcción de casa, partíaje descarado, ratero lo que son ustedes, mira, mira, tú crees que esto sea, esto sea casa, eso es mierda chicos, hasta cuando son, esto es lo de ustedes aquí, partíaje abusadores lo que son, miran para esos niños, mira, y ustedes tienen mansiones en aquí, mansiones, partíaje descarado lo que son, mira, tú crees que eso, eso es un abuso chicos, hasta cuando es lo de ustedes, ya llevan ocho meses, construyendo a la casa, las amistades aquí, hasta cuando es lo de ustedes ya viejo anda, partíaje descarado. Miren esta casa, mira, esto es un video que les estoy tirando para que ustedes vean, qué clase de estructura de casa, qué clase de zapata que se están cayendo los bloques solo, mira, mira, ya han venido dos personas aquí, mira, rajándose, mira, pero mira esto, mira, esa columna estaba puesta arriba el bloque ese, ya se despegó, el chirrín para el piso, mira, miren esto, para que tú me digas a mí si esto es una zapata de casa, mira, el cuadrito chiquitico ese que parece una bóveda ahí, de guardar muerto, en esta cosa, tú crees que alguien se pueda, el que se baña no caga ahí, y el que caga ahí no se puede bañar, mira, mira, para ver si ustedes tienen vista para ver esto, mira, 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 ven, mira, esta dos cosas aquí, es el pasillo aquí, mira, mira, chiquitico aquí, otra bóveda aquí, ¿tú crees que ahí se pueda cocinar junto con la mierda? Ay, el que inventó esto, el que inventó esto se le fue la musa, parece que en su casa come mierda, hace lo mismo, ve, y quiere que todo el mundo coma mierda, igual que como lo come el que inventó esto, mira, mira, y no me escondo para decírselo a la cara a cualquiera, mira, mira, esto es cogiéndolo con calma, porque si coge aquí te da un infarto aquí, mira, observen esto, mira, me voy por aquí, mira, mira, todas las columnas, después que me hicieron cargar piedra aquí, por eso es que yo voy a caminar esto, porque me hicieron cargar piedra, del río como un animal, mira, en araña, pues dice que va mucha piedra, y el hecho es que le metieron las piedras, mira, mira, compadre, esto es un abuso lo que tienen con esa señora, que ustedes ven ahí, mira, mira, ustedes la conocen, con cuatro niños aquí, mira la casita mala, mira, mira, uno trata de ayudarlo, pero imagínate tú, no hay nada, la situación está muy mala, y entonces, todos se agarran porque de la COVID, porque esto es una mentira, chicos, mira, 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 ustedes se creen que unos huevos, yo camino y ando en la carretera, la cantidad de casas que están haciendo en el tronque San Diego, la brigada de los palacios, que lo estoy viendo yo, ayer mismo lo vi, ¿eh? y otras más, que le tiro, le voy a tirar foto a todas las casas esas, porque es que yo lo voy a caminar si no me dan una respuesta, mira, 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 con la mano todo eso se dejará atrás, mira, esto es una cosa, creo que voy a tomar este video aquí, ya que uno llama por teléfono a Carlitos, a toda esa gente aquí en el municipio de los palacios, que no te oyen, no cogen teléfono, no te ayudan, vas, ahí están en reunión, en reunión, para resolver nada, entonces yo te voy a enseñar lo que hace ocho meses ya lleva esta construcción aquí, la madre de tres hijos, mira, madre de hijos, niños chiquitos, menores de edad, como dice Díaz Canel, de que hay que ayudar, que hay que hacer casa, que pinga casa chicos, ustedes se están cagando aquí en el municipio de los palacios, en esta mierda aquí ya chicos, ya uno está cansado de mentira y mentira y mentira aquí, y de reunión y en comida y en comida, hasta cuando es lo tuyo viejo, mira, este tema acá, mira, mira que clase de zapata, mira, que clase de zapata de casa, mira, mira, tú crees que eso sea construcción, mira, esto, eso, mira, eso es una, eso, esto es una pinga viejo, mira, camina para acá, mira, mira, me hicieron cargar piedra los cingados estos, aquí, mira, mira, tú crees que eso sea una construcción de casa, partíaje descarado, ratero lo que son ustedes, mira, mira, tú crees que esto sea, esto sea casa, eso es mierda chicos, hasta cuando eso, esto es lo de ustedes aquí, partíaje abusadores lo que son, miran para esos niños, mira, y ustedes tienen mansiones aquí, mansiones, partíaje descarado lo que son, mira, tú crees que eso, eso es un abuso chicos, hasta cuando es lo de ustedes, ya llevan ocho meses, construyendo a la casa las amistades aquí, hasta cuando es lo de ustedes ya viejos, anda, partíaje descarado, miren esta casa, mira, esto es un video que les estoy tirando para que ustedes vean, qué clase de estructura de casa, qué clase de zapata que se están cayendo los bloques solo, mira, mira, ya han venido dos personas aquí, mira, rajándose, mira, pero mira esto, mira, esa columna estaba puesta arriba el bloque ese, ya se despegó, el chirrín para el piso, mira, miren esto, para que tú me digas a mí si esto es una zapata de casa, mira, el cuadrito chiquitico ese que parece una bóveda ahí, de guardar muerto, ¿eh? ¿eh?